Buenas tardes, aquí estamos en el Play Garabato Saki de softball de Río San Juan donde se está llevando a cabo una serie de partidos entre los series 81, el equipo de los compadres, la Caribe, también Matapuelco por una noble causa, pero vamos a hablar con el dirigente Luis Hernández quien nos tiene más información con relación a esta actividad que estamos haciendo Buenas tardes Don Luis, como siempre usted haciendo los eventos deportivos para una buena causa aquí en Río San Juan En este momento, este miércoles, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Por qué se está jugando en el Play Garabato Saki? Gracias Javier, saludos a todos los amigos televidentes de tu espacio Así como tú bien dijiste, hoy estamos reunidos aquí los equipos de la Caribe, Matapuelco y los series 81 en una actividad de solidaridad para con un compañero nuestro nuestro amigo Muñoz tuvo un aparatoso accidente el pasado sábado sano y desde ese entonces su situación de salud no ha estado muy bien, que digamos ha sido internado varias veces en el Hospital Traumatológico de La Vega en estos momentos está ya en la casa de un familiar pero hay que darle de seguimiento porque tiene unos fuertes dolores en la nuca entonces lo que quisimos hacer fue como compañeros hacer un juego profundo para ayudarle con los medicamentos más tarde después que terminen estos partidos todavía quedado este en proceso y uno de hombres entrarán las mujeres a jugar la semifinal del primer torneo del sobre femenino ahí esperamos ya una presencia masiva de público y tratar de recaudar por lo menos algo de dinero para enviárselo a la familia porque han tenido un coste de lo que se ha llevado el transcurso de la operación y los acontecimientos que le han hecho no, hasta ahora gracias a Dios no ha habido que intervenir lo que le digo únicamente simple y llanamente el tratamiento, los medicamentos que se le han dado son costosos pero nosotros, nosotros con Dios delante hemos estado ahí apoyándole y humildemente lo que hemos podido como equipo y como amigo hemos estado dando el seguimiento a su situación esperamos que en esta noche el pueblo como siempre, los fanáticos del sabor saben que Muñoz es un jugador muy pintoresco y muy conocido tiene su temperamento pero en estas oportunidades es un asunto de salvar vidas o de por lo menos preservarla y darle el apoyo económico y moral que se necesita yo creo que si podemos reunir dos o tres mil pesos para ellos sería mucho ok, ya para finalizar, haganle un llamado a la gente porque sé que la gente que está viendo este programa siempre le gusta colaborar hay muchas personas que colaboran, que llamósele a esas personas que no van a venir al play pero si van a ver el programa y van a estar bien, yo creo que a través de ti mismo pueden hacer sus aportes por humilde que sean, para nosotros son significativos porque ustedes saben que cuando una persona está en un estado de salud crítico no solamente en ese momento le hay que dar el seguimiento sino después que entre ya en un estado de mejoría y que le den el alta ahora mismo le está en su casa pero tiene que chequearse y según me dijo su esposa, tiene que verlo un especialista porque en momentos pierde lo que es la lucidez entonces todo eso conlleva un costo de transporte, de medicamentos, de médicos y es lo que estamos haciendo bueno, muchísimas gracias don Luis Hernández que como siempre haciendo la actividad correspondiente para ayudar a las personas de Río San Juan gracias a usted fuera, fuera fuera, fuera fuera, fuera